Música 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 Hay el chocolate, ¿Ves? Que se quemen la p*** Música 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 ¿Van a venir los muchachos solteros mañana? ¿Van a estar con el caballo? ¡Cállate! ¡Monte callando, por favor! No me estás grabando, pero ahorita no hablo ni con cara ni con nada. Hola Nayeli. Hola. ¿Cómo estás? Bienito. Bien. ¿Qué hiciste? Te van a flotar los cachetes. ¿Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu? ¿Qué? January 28 AM. ¿Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu? ¿Esto no estás grabando, vos? ¿Lo senté muy cósmico? No sé qué quedó. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Méjate! ¡Está quieto! ¡No! ¡Ahí está nadie! ¡Hola Tania! ¿No te pesa la cabeza? ¡No, no, no te pesa! ¡Hola! ¿Ya listo para la boda? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Estamos listos! Estamos decorando aquí para una mesita especial para los Invitations ¿Cuál fue tu última experiencia de soltero? Mi última experiencia de soltero fue que anoche me dormí a las 2 de la mañana Ahora te vas a dormir a las 9 de la noche ¡Voy a dormir a las 5! ¡Tania! ¿Ya listos para la boda? ¡Ah, no! ¡Estoy estresada! ¿Cuál fue tu última experiencia de soltero? Te putié Bueno, ya listos para la boda ¡Ya! ¡Aquí el novio decorando! ¡Uuuuuh! Copa, take care Doña Florinda le estás diciendo del profesor Jirafales y pasan a tomar una copita ¡Ah, qué linda! ¡Manda! ¡Dos, tres! ¡Mira la boda! ¡Hola amigos! Ya se nos está haciendo tarde ¡Soluz! ¡Hola, tata! ¡Nayeli! ¡Hola! ¡Tania! El profesor Jirafales y Doña Florinda se pasaron con la taza de café ¡Y hoy estamos bien locos! ¡No, papá! No satisfecha con el vestido ¿Sí? No satisfecha con el vestido ¡Uuuuh! ¡Sexy p***! ¡Jajaja! Ahora sí que te pareces a Doña Florinda como ama de casa ¿Qué fue eso? ¡Uy! ¡Qué bebé! Es que tiene agua, eh Sí Porque tiene mucho vapor ¡Tania! La moguí y se me salió en agua y moja la tiene Tiene que ver la mano No es casi eso, güey ¡Mira! Como que no sos muy querida por las planchas, ¿verdad? ¡Se queme! Y me contratan a mis hervientas y me quedo sola toda la vida ¿O qué? No es que es lista para tu bala No No sé, se pone contento ¿Ya está listo? El nuevo husband Ya 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 Dice que la Tania no se ha arrepentido todavía Que la Tania no se ha arrepentido Dice que están a 5 minutos Pero para las mujeres es una media hora No No, no, todo es tarde ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Ya explicaste cómo van a entrar? Ya, ya les dije La ceremonia Buenas, gracias ¿Qué? Ah, ok Kiss, 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 kiss ¡Oh, you get the race! ¡Un honor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! I slept without a fan I found a love I found a girl For me Well, darling, just dive right in I'll follow my lead Well, I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you love Amigos, ¿sabes los son parejas? Amigos, ¿sabes los son parejas? Amigos, ¿sabes los son parejas? Sí, siempre son parejas Siempre son parejas Siempre son parejas Your heart is all I own Your heart is all I own And in your eyes You're holding mine Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect tonight Well, I found a man I found a man I found a man And I found a man And they're free I'll tell you I'll tell you I'll tell you I found a man I found a man To carry more than just my secrets To carry love To carry children of our own We are still kids We are still kids But we're so in love Fighting against all odds I know we'll be alright This time Darling, just hold my hand Be your girl You'll be my man And I see my future In your eyes Well, baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass While listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect tonight No, no, no 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 Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass While listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel In person She looks perfect I don't deserve it You look perfect tonight Please Inca-cele there Inca-cele Inca-ce-inca Inca-ce-incate Okay Want a prom with me? Yes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!